Con todo el respeto que tú te mereces Te vengo a brindar mis humildes canciones Si el día de tu boda no estuve presente Hoy vengo a desearte mil felicidades No te hago reproche aunque haya motivo Te urgí al matrimonio y al fin te has casado Un día prometiste casarte conmigo Pero esas promesas las he perdonado Yo sé que detrás de estos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Y ahí le va compa Que debe traerte una vez serenata Y solo he venido a pagarte esta deuda No vengo a decirte que tú eres ingrata Ni vengo a pelear propiedades ajenas Te dejo en la puerta un ramito de flores No tuve para otro regalo de bodas Pero es el humilde recuerdo de un pobre Que quiso en un tiempo tener una novia Yo sé que detrás de estos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando